Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Dormía. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir. Y el servir era alegría. Así es, suspiró el coronel. La vida es la cosa mejor que se ha inventado. Ojalá vivas todos los días de tu vida. La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Una vez terminado el juego el rey y el peón vuelven a la misma caja. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla. El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza de vivir más sencillamente por fuera. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir. Y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a morir. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. ¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme. En tres tiempos se divide la vida en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo. El futuro, dudoso. El pasado, cierto. La vida es un negocio en el que no se obtiene una ganancia que no vaya acompañada de una pérdida. Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Esforcémonos en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo que les plazca. No se tome la vida demasiado en serio. Nunca saldrá usted vivo de ella. Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido la amabilidad, la belleza y la verdad. En dos palabras puedo resumir cuánto he aprendido acerca de la vida sigue adelante. Alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar, de trabajar, de jugar y de mirar a las estrellas. El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido. Hay que vivir como se piensa, si no se acaba por pensar como se ha vivido. Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. Dormía y soñaba que la vida era bella. Desperté y advertí que la vida era deber. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Hay dos maneras de vivir su vida una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro. Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante vivir. Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad.